¿Qué onda, raza? Desde Fresno, California Con los corridones Desde Los Ángeles hasta Fresno Por la Ruta 99 Y sí, qué cara salió la vida Ya nadie puede contar El día que salí del barrio Y también me perecí ni por qué quería progresar Las calles Nunca dieron nada bueno Ya nadie puedo confiar Y aquel día de tantas pronto Me franqué una glock Y me puse a traficar Y así La ley me empezó a buscar Y ahora me traen el nariz Hasta el día de hoy Conmigo no pueden dar Y acá La suerte fue aprovechar Y me vine pa' mi tierra Y ya no peleando el terreno